Misterios de la fauna otoñal, en el capítulo de hoy, el murciélago rosarino. Luego del jolgorio de la temporada estival, cena de aleteos desmedidos y chicas asustadas hasta el alba, el murciélago rosarino se reúne con sus colegas en las palmeras de Oroño para intercambiar anécdotas de sus vacaciones. De su verano al sol también obtuvo quemaduras de tercer grado que lo obligan a cubrir su cuerpecito de aloe vera y dormir colgado hasta la llegada de la primavera. Este otoño no camines por Oroño, mejor quedate escuchando Radio Universidad.